El primero de octubre se festeja el Día Nacional de China, por lo que en todo el país se disfruta de una semana de vacaciones. Diferentes celebraciones se han presentado a lo largo del país. En la provincia de Sichuan, al sur oeste de China, la gente se dio cita en multitud para disfrutar de presentaciones culturales tradicionales que incluyeron artes marciales, la ópera de Sichuan y espectáculos con faroles. En la céntrica provincia de Hubei, los visitantes han disfrutado de una vista aérea del paisaje gracias a una recién inaugurada ruta turística en helicóptero. Por su parte, Shantong y Xinjiang tuvieron eventos de intercambios culturales con temática del Long, también conocido como el Dragón Chino. Diversos espectáculos como Danzas del Dragón y el León, actuaciones de Tai Chi y ópera de Beijing ofrecen una experiencia envolvente. Y en el noreste, en la ciudad de Fujian, en la provincia china de Heilongjiang, los turistas recibieron los primeros rayos del sol en lo más alto de las montañas.